El recano del Colegio de Abogados del Santa, Sabino Ponce Rosso, sostuvo que hay un reporte de quejas de la provincia, agregando que existe alrededor de 55 falsos abogados que elaboran sin título profesional. Con CEMER, ya en cuanto termino, quisiera dar a conocer muchos temas importantes y luego podemos conversar en cualquier situación. ¿Ahorita les voy a dar, tengo ahí en los foleres algunas informaciones porque los temas son respecto a un Congreso Nacional de Abogados y el otro tema es sobre la evaluación de magistrados que vamos a ser nosotros el segundo referéndum, que lo llamamos así, entonces esos temas son bastante importantes porque la ciudadanía espera que se vaya a cabo. ¿Teniendo en cuenta que el primero no logró su objetivo? Ah, por eso es que yo por eso le voy a explicar todo lo que hemos conversado en esta Junta Nacional de Decanos que lo hemos hecho con las autoridades correspondientes. Además, Ponce Rosso señaló que realizarán una mesa de trabajo para que el referéndum se ha tomado en cuenta por el Consejo Nacional de la Magistratura. Al estar, hemos alcanzado documentación y ese día se le ha hecho saber a las autoridades respectivas. Por eso se ha llevado a cabo una coordinación de trabajo y este resultado que se llevará adelante una vez concluido el referéndum, se han comprometido a tomarlo en cuenta. ¿Se va a cambiar en eso al menos? Claro, por eso que está el tema, la coordinación que se ha hecho. Por eso, como les digo, con la documentación que tengo yo les voy a poder informar en cuanto tengamos la conferencia. Ahora, ¿cuándo se hará este referéndum y cuántos abogados participarán? Somos 1.500 agremiados hábiles y estamos hablando para el día 15 de octubre que se lleve a cabo el referéndum. Esa es la fecha establecida. Gracias. 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 Gracias.